Para empezar a regalar los llaveros y los iris de Sosimos de Gramento Aquí está Sonia Luzza en el Guayabamba ¡Dale! Con esta canción nos vamos al norte, centro y sur del Perú Yo me voy a Conchao, mi tierra ¿Estás bien, eh? Bien, vieja No te vayas, por favor No me dejes por llegar Te quiero, oh loco, otra me dijiste una vez Yo te quiero, oh mi alma, me dijiste una vez ¡Así! ¡Vamos ahora! Fui sincera para ti Muchas veces te creí Nunca supe de mentiras Ni de engaños Buenas tardes, bienvenidos Hoy con Sosimos de Gramento Fui sincera para ti Ni de engaños Pasajero Nunca supe de mentira Ni de engaño Pasajero ¡Ay, ay, ay! Deja que me marcha ya Deja que me aleje ya Si no vuelvo a mirarte Con el tiempo te olvidaré Si no vuelvo a mirarte Con el tiempo te olvidaré ¡Cura! Te digo adiós, adiós, mi amor No quiero tu beso Nada lo escucho Te digo adiós, adiós, mi amor Justa quien te quiera Justa quien te ame ¡Ajá! Te digo adiós, adiós, mi amor No quiero tu beso Nada lo escucho Te digo adiós, adiós, mi amor Justa quien te quiera Justa quien te ame Oye, Valdivia Parcha la gorra Vamos ¡Sonia Luza! ¿Cómo vas? Hay que coser la gorra Así, así ¡Qué bonito! Así Con bastante swing Zapateadito ¡Ale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Gaña de Yudin ahora! ¡Una vuelta más! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Una vueltecita! ¡Yeah! ¡Vamos ahí! ¡Ale, Paisa! ¡Le tiro, Juan Caio! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vuelta más! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cintura! ¡Chiquita, bonita! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Mientras se prepara Yudin, Laura! ¡Ay, va, va!